Bienvenidos amigos, bienvenidos sean capos Reaccionando a Pizza de la Capital Hola Juan, te dejaré que una reacción de Pino hacia una pizza que hizo Oscar de la Capital Es un cague de risa todo el video Bienvenido a mi canal, Pino Prestanizzi ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo bien Yo estoy como un toro, estoy fuerte He empezado mi vida normal Ir al gimnasio, mira que músculo Faltan 7000 suscriptores para que el puto amo se come una pizza con piña Y aquí tengo preparada la placa de oro Aquí, irá Aquí va, la placa Pino es un amor de persona, pero no sé, intimida un chingo, ¿no? No, esta va aquí, la placa de oro la pondré aquí Dos cosas importantes, quiero decir Ah, si llegaba al millón de subs y comía una pizza con piña Coño, quiero ver eso Pruebo la pizza con piña por primera vez Primero he hecho una promesa y las promesas van cumplidas Me voy a un millón de suscriptores y me voy a hacer una pizza con piña Me la voy a comer Primero iré a un cardiólogo que me mire el corazón Si está bien y luego la comeré Segundo, una noticia importante Como va de moda que todos youtubers van a Andorra Yo también me voy a Andorra No me voy el domingo, me voy a esquiar El lunes vuelvo Porque no puedo El día que gano 100.000 euros al mes También me voy a ir a Andorra Porque cada uno es libre de hacer lo que quieres ¿Vale? Dicho estas cosas importantes Suscribirme que faltan 7-8.000 Rapidito que hacemos esta pizza de mierda Y ya está Ahora vamos a reaccionar El tipo más sincero del mundo Mi manager mira los comentarios porque yo no tengo tiempo Yo les digo eso y dejan de comentar, eh Digo a Pino Prestanizzi Que soy yo, soy yo, yo lo amo De reaccionar a uno que se llama Capital Que hace, ahora lo vamos a ver qué hace Ha inventado un matambre a la pizza Y yo, como últimamente ya lo ves que estoy con todo lo coven Hago mucho streaming en directo Disaster Chef Esto, estoy mucho con lo coven y digo Pino cambia chip Tienes que ser moderno Tienes que ser moderno Los coven son otra generación Pino cambia esto puto chip de la puta cabeza Tienes que estar con los coven Y los coven Mirad una cosa Lo, 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 lo Esta puta mierda de cocina De 3 guía Michelin 4 guía Michelin 5 Hace cada mierda Hace mezcla Y yo dico Pino ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué se está quejando? ¿Qué lo tiene tan enojado? Cambiate esto puto chip Aprete al mundo Aprete Hacemos la masa de la pizza Hacemos Cuando ahí empiece a reaccionar Vamos a ver el video Del play Por fin Después de tanto buscarlo Lo tengo entre mis manos Como puedes ver Viene directamente Desde Uruguay Y es el famosísimo Matambre de res Este rollo es La pieza entera De matambre O también Como lo conocemos en México Y el también famosísimo Suadero Mira Es una pieza grande No está tan pesado Ha cogido una pieza de carne Que en español No sé qué coño Tiene buena pinta Es de Uruguay Matambre de Uruguay Buscarlo en internet Y ven por el culo Aquí yo lo que voy a hacer Es quitarle esta parte Es más o menos Quiero ver cuando empieza a hacer ¿La hace pizza? Porque si la hace pizza Es donde esto se va a poner interesante Uy, acá, acá, acá El matambre se va a cocer aquí Por hora y media No sé qué coño estás haciendo A ver, a ver si acabo el video A ver qué coño estás haciendo Se está haciendo la brasa La pone en una bandeja ¿Qué caso? Cuatro dientes de ajo picaditos Para que vayan soltando el sabor Y agrego la salsa de tomate Que obviamente es nuestra base Yo la salsa que estoy usando Es una salsa de lata No es nada del otro mundo Pero creo que está perfecta Y queda muy rica Esto lo voy a sazonar Con sal al gusto Mienta negra recién molida Una cucharadita de azúcar Para balancear el ácido del tomate La capital Vamos a ver Estás haciendo un tomate de mierda Porque el laco No se puede, se sufría Y se quita si quiere hacerlo Y ya está El azúcar se pone Se está usando un tomate ácido Si tú usas un tomate bueno No necesitas azúcar La próxima vez que vas a súper Compras un tomate bueno Y ya está Y no poner el laco así Que el laco mata los sabores Coño Lo entiende o no lo entiende Parece raro que tienes 4 millones de visitas Me cago en la puta ¿Le acaba de decir eso? ¿Le acaba de decir eso? ¿Le acaba de decir eso? Con comida de mierda de que Camarones con chocolate ¿Sabes? Y Oscar comenzó a responderles Eres un hijo de perra Buenos días para todos Menos para ti Cabrón Es buenísimo Cabrón en polvo Orégano seco Y paprika ahumada Con esto voy a tener una salsa básica Pero muy rica Para cualquier pizza casera He hecho esta mierda de salsa Para cualquier pizza casera No Escuchadme a mí Tomate natural Crudo Para hacer una buena pizza No sabes esta mierda No me lo aconsejo La salsa El tomate que es simple Es bueno No que esta mierda Estás haciendo Me cago en la puta Tío Cuatro millones de visitas Yo que soy el puto amo Un pizzero profesional Cada mierda de video Tío Trecientas mil personas Quinien Chaco que no funciona Me cago en la puta Por unos quince minutos Más o menos Repito A fuego bajo Se van a mezclar Todos los sabores La salsa se va a espesar Un poquito también Y es todo Lo que tengo que hacer Habiendo pasado Su hora y media Ya voy a sacar El matambre El ribaizón Ya lo saqué hace ratito Otro día Con mucho gusto Nos vemos Bravo Es lo mejor que puedes hacer Y el primer lado Que voy a dorar Es el de la carne Donde va a ir la pizza Y esto creo que va a tardar ¿Has una pizza encima de la carne? Hasta creo que se me pasó un poquito Apenas le di dos minutos Lo único que quiero es dorar Así que De una vez Y dándome sobre todo Bastante prisa Voy a meter Los ingredientes de la pizza Empezando Por la salsa de tomate Con su toquecito de ajo Para esta preparación Me conseguimos Arela fresco Puede ser también Del que ya viene rallado No pasa nada Pero este si le va a dar nada Una apariencia Pues más de pizza auténtica Ojo Obviamente que para este punto Yo ya tengo que tener Todos mis ingredientes listos Yo le quise poner también Estos tomatitos cherry Nada más están cortados Por la mitad Y te digo Me estoy apurando Lo más que se pueda Ya lo que quiero es terminar De ponerle la cebolla El morrón asado Porque se me está levantando Un poquito la llama Para matar el fuego Y simplemente A Pino le está dando algo A Pino le está dando algo Hombre es una pizza con carne Tremenda belleza Por favor Así es como yo recomendaría Prepararlo Que no quede excesivamente cargado De ingredientes Esta es mi primera vez Preparando el famoso Matambre a la pizza Y con el detallito Maldita sea Me da mucho coraje Que se me haya pasado Un poquito de abajo Pero creo yo que se ve Y sabe además Bastante bueno Señor Pino Bueno Se ha acabado el vídeo Me ha gustado Ha puesto Unos ingredientes Buenos Ha puesto Una mozzarella Buena Ha asado el pimiento Bellísimo A mi me encanta Como le ha hecho el pimiento La cebolla Le ha puesto El tomate Era una mierda Podría haber tomate Puesto un tomate crudo Ha dicho Que ha cometido Unos errores Si Los ha metido Me ha gustado la idea Ha estado una bella idea Hay que ser moderno Hay que inventar Y tú ha inventado He visto muchos vídeos A Capital Es un buen cocinero Son buenos cocineros Hacen Muy buenas cosas Son muy buenos Suscribirme Son muy buenos Suscribirme a mi Bueno Bueno Está bien Está bien Pudo haber sido peor